Eso mi cielo, con sentimiento y pasión, junto a los rancheros del monte chico Para ti, la del signo libra, te libraste de mi, mi amor La conocí en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas que por aquí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Les di una medallita, con el signo de libra, y yo creyendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho, porque se fue enojada y aunque no hice nada, creo que la regalé Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Eso, yo que te la regalé con tanto amor, y la dejaste en la basura, ¿por quién, mujer, Ingrano? Así, así, así Junto a los rancheros del monte chico, por hoy y por siempre, unidos por esta linda pasión Le di una medallita, con el signo de libra, y yo creyendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho, porque se fue enojada y aunque no hice nada, creo que la regalé Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Y ya nos estamos despidiendo, junto a los rancheros del monte chico, por hoy y por siempre, contigo mi vida No, no iludiar Música Por el mundo this time Y ya nos Elliott Y ya nos сорios Teilah Gracias.